Buenas, yo soy Sergio y hoy estamos en otro chingón video y esta vez es de Super Mario 2, 3, o sea, es un buen chingón, ¿no? Bueno, y le vamos. Es el año 88, muchas cosas han cambiado, ahora tengo la hija escurruta con la coda. Tan, 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 órale. ¿A dónde están peinados? Oye, hijifunado. Órale. ¡Ah, muárete! Ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, no, a chingar tu madre, güey. Uy, no te caigas, don Mario. Hacer la agachación, para que no me hagan la muición. Me pareció un Michi. Me pareció un Michi, sí. Don Michi. A ver, que si armen los matrazos finales. Ay, que manco, en serio. En serio, me... Es que... Soy la desanra de mi especie, güey. ¿Cómo es que chingada? Deja la chingada, de verdad. Don Comedias. Para, para, para. Ahora está, ahora. Funados. Diriririr. Diriririr. Diririririr. No hay nada por aquí. Bueno. Ay, qué lástima que la tengo, mi hijita. Yo tengo aquí para ver qué había ahí. Ya eso es todo. Todo está bien. Fachero, fachero, facerito. Toto, to, 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 to. Espera, debí haber revisado algo Yo creo que no está Espera, ahí está, está normal Yo creo que sí está Ah, espera Ya, vale, perdón No, espera Es que ya no De modo, no sé, ya no soy capaz A ver No Nada Permiso Órale Don Manco Llegó Se murió Bin Diesel Uy, creí que me a morir de nuevo porque dos veces seguidas en uno de los niveles más fáciles O sea, que chingados O sea, que chingado, pues Una, ya se fue la Ya se fue, 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 fue este fue convincente a noviembre se no está marco entonces ya se fue con chespi no no se puede ver que entonces y se fue con chespirito la pobre vida ya se fue 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 hasta siempre ya sí pero ya no y y y y y una pita y señor martillos Ya, se murieron martillos Una estrellita así toda, piola A ver, ¿qué me pongo de aquí? No, espera Ay, es que ya no soy capaz de hacer la voz así del toate No sé Otro honguito Ya Con permiso Oh, bueno Oh, es Oh, entonces sería algo así como traducido Es, oh, es muy terrible El rey ha sido transformado Por favor, busca la pinche marita mágica Para volverlo a la normalidad O sea, sí, sí Simón Muchero El panamiguel 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 Hora de culero, que me vaya a funar Listo, ya se murió Con permiso Listo El tortas ya ganó Bueno, pues Creo que esto aquí queda, ¿no? Porque si no, quedaría muy pinche largo El pinche video O sea, la chingada, güey Oh, muchas gracias Por ahí vuelto a mi forma original Por favor, muchas gracias Aquí hay un letrero No es un letrero, una carta Para la princesa De la princesa, por Dios Y niveles de inglés están Open English, no me entiendan Gretchen Ni punto de vista de que hice eso Yo he visto Que hay Fantasmas Y ten pinche cuidado porque Nada me importa Bueno, entonces voy a hacer El nivel 1 y el 2 Y aquí está Hasta aquí termina Hasta aquí va el video Piola Órale 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 ¿Qué? ¿Uy? ¿Horan? ¿Egan a todo? ¿Epan a Miguel? que hay una cosa y toda mutante y te va a salir de estrella no mire el bromas el bromas el bromas ya llegó aquí y te quiere hacer más tarde la pinche risa te puede matar de la risa es mucho cuidado todo 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 y no te deja hasta que te rías 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 días 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 de bajar en paz hasta que te rías 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 vamos a hacer el castillo y ya ahora los huecitos mira que también se puede hacer una vida sino que ya de calde porque manda voto tiene algo serio como un arquero y amos viola 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 esta vista ahora sí ya no todavía no se arman los madrazos finales ahora por allá no hay nada ahora sí se arman los madrazos finales listo viola viola entonces hasta aquí va el vídeo este vídeo así todo chingón espero les haya gustado porque está bien chingón el pinche vídeo así no entonces les haya gustado un chingo para que pues ojalá les haya gustado no ahí va aquí estaba no estaba aquí aquí obviamente bueno ahí está bueno hasta la próxima ay cómo se posa esto este cabre porquería maldadoso probé a no pues todos